Música Yo me llamo Ricardo Rocano y soy propietario de la Bloquera Divino Niño Número 2 y estamos ubicados en la avenida Los Colonos a 200 metros del redondel de la Oranguine en la ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas, Ecuador La construcción y la elaboración de bloques es la actividad que desarrolla Ricardo Rocano la misma que la aprendió de su padre Tengo el orgullo de que mi padre fue un gran constructor aquí en Santo Domingo de Los Áchilas y gracias a él yo me dediqué a esta rama y sigo en lo mío y ahora tengo la posibilidad de montar esta microempresa que es una bloquera y además de que yo construyo también distribuyo materiales ahorita de construcción Fuentes de trabajo y compartir con su familia son las satisfacciones que le brinda la bloquera Divino Niño que ha contado con el apoyo financiero de la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo Estudié en la Universidad de Luis Valga Torre hasta el segundo semestre de construcción de obra civil Tuve posibilidades de ponerme una fábrica de bloques, ese tiempo era manualmente las maquinarias ahorita ya tenemos maquinarias modernas que es ideáulicas y gracias a eso estamos siguiendo adelante Se usaba más antes la bloquera manualmente que era punta de golpes, amacetazos que llamamos ahorita ya estamos modernizando, ya tenemos máquinas ya con moldes ideáulicos todo con motores, ya no es como más antes manualmente un promedio que más antes se hacía eran 300, 400 bloques diarios un promedio de dos personas ahorita estamos volteando los 1.500 a 2.000 bloques diarios bueno aquí en mi empresa trabaja, tengo el apoyo de mi mujer, de mis hijas y de mis hermanas y colabores míos que trabajan conmigo también aquí, amigos y familiares Obrero personalmente tenemos aquí 10 personas fijas aquí en la empresa de la bloquera Divino Niño independientemente de lo que es la obra civil que es mi rama muy aparte de la bloquera también me dedico a lo que es condiciones de obras civiles yo tengo un promedio de unas 30 personas trabajando conmigo en lo que es diferentes diferentes de trabajo aquí en Santo Domingo La Fundación Ecuatoriana de Desarrollo apareció mediante unos amigos que me indicaron que nos ayudaban y no fui a probar suerte para que gracias a Dios me abrieron la puerta y estoy muy agradecido con ellos que han confiado en mí como nosotros también confiamos en ellos Lo que es esto que nos ha apoyado la Fundación es para incrementar en materiales, maquinaria ir modernizándonos cada vez más para un mejor servicio para la comunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!